¡Qué historia! Bienvenido Andrés, Franci. Muchas gracias. Y esta preciosa mujer, tan bella. Alison Bella, nuestro mayor tesoro. Ese es el mayor tesoro, mira, se seca la lágrima pero con una sonrisa en el rostro. Me parece bien especial. Bueno, lo dijo Moni, Andrés, vamos a salir de esto, vamos a salir de esto y te vamos a ayudar. La familia Bravísima es muy solidaria. Hemos tenido casos donde entra el dinero, ahí están las cuentas de Neki, porque hay necesidades, pero sobre todo también hay necesidades médicas. Y hoy queremos enaltecerte a ti, Franci. Ha sido incondicional. No saliste corriendo al primer momento, sino que estás ahí junto a tu hombre y por el bien también de tu hija. Bueno, tenemos regalo para Franci. Hoy en el Día de la Madre. Ay, muchas gracias. Es una madre abnegada, una muy buena esposa, así que esto para ti, Franci. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Y por supuesto, Alison. También hay para ti un regalito, Alison. Hay un regalito para ti. Mira, muñeca bella, para que sigas sonriéndole a la vida, para que sigas acompañando a papá y mamá en estos momentos, porque es que además Alison hace parte fundamental del proceso de rehabilitación, de recuperación de papá. Cuéntanos un poco de eso, Franci. Sí, bastante. Para ella, pues todo el proceso de no tener a su papá de un momento a otro, de no verlo por varios días, porque la verdad, hasta ahorita en la nota, fue que ella lo vio así en la clínica, porque no, solo había querido mostrar, por eso ahorita como que la impactó un poquito, porque no, ella no lo había visto así. ¿Cómo era la relación de Alison y de Andrés antes del tema de la cirugía? ¿Cómo compartían? ¿Cómo pasaban tiempo juntos? Jugaban muchísimo, fútbol, a ella le gusta mucho jugar fútbol. ¿Ah, sí? Sí. ¿Le gusta jugar fútbol? El papá la alzaba como si fuera una guitarra y entonces le tocaba supuestamente guitarra en su estómago. Entonces, siempre, siempre permanecían bastante juntos. Cuando él llegaba tarde de trabajar, era una lucha para que se acostara a dormir. Ella siempre esperaba a su papá para acostarse a dormir y siempre ha sido como si. En un principio ella me ayudaba a hacerle los masajes, está pendiente de las pastillas de él, porque tengo la alarma en el celular, entonces ella ya sabe, papi la pastilla. Entonces, es un proceso bonito. Está pendiente de ella también, y está creciendo con algo que le va a servir para la vida. Miremos lo positivo, porque yo sé que de esto vamos a salir Andresito. Esto no es de fatalidad, esto es una circunstancia, aprenderemos las lecciones, pero Alicia está creciendo con algo diferente, ¿no? Con una solidaridad, una generosidad y ese amor de familia que se empieza a notar. Empiezan a llegar las ayudas. Esto es una buena noticia y vamos a ver este video que es muy especial y muy importante para la vida de esta familia en este momento. Por favor. Muy buen día, amigos de City TV, gravísimo. El día de hoy nos unimos a su campaña para ayudar a las personas que lo necesitan en un tema de recuperación de ortopedia y de salud. Nosotros somos una de las empresas de ortopedicos y salud más representativas de Colombia. Somos una marca que va en crecimiento y tiene una línea y un portafolio muy grande que seguramente les va a servir. Vendemos al por mayor y al de tal. Esperamos que Andres se recupere de manera rápida y efectiva, porque pronto lo queremos ver poniendo por todas las calles de Colombia. Un abrazo para usted y para toda su familia, Andres. Un bravísimo ortopédicos, perfección y salud se manifiestan con ese detalle. Vente, Huguito, un caminador, un bastón nuevo, esto va a ayudar, esto va a empezar a ayudar, esto va a mejorar la calidad de vida de Andres. Y es que el proceso continúa. Gracias, Huguito. ¿Por qué se viene una nueva cirugía? Andres, cuéntanos. Y darle continuidad a ese proceso, vamos a hacerlo, siguen entrando las ayudas. Por favor, de nuestros aliados de supermercado, Don Camilo, viene esta ayuda, que siempre cae bien. Gracias, muchachos. Siempre es un alivio para compartir, para que Alison también tenga su comidita, su frutita. Ahí veo vegetales, veo UPA. Batería también de... Viene una batería de cocina, eso me gustó, ¿eh? Qué lindo, muy bien, gracias a nuestros aliados de supermercado, Don Camilo. ¿Qué dicen los médicos, Franci? Porque yo veo a Andres, dentro de todo lo que ha pasado, lo veo bien, lo veo activo, lo veo lúcido. Y es un milagro también. Y eso me parece que es una buena señal. Es muy, muy, muy satisfactorio el empeño que también a él ha puesto, porque es un empeño que pone él de su parte, para hacer sus terapias, para levantarse nuevamente, porque para él fue muy duro, de un momento a otro, estar trabajando bien y caer, a depender de qué le hiciera uno todo. Claro. Bastante. Y nadie está exento de eso, ¿eh? En un momento nos cambia la vida propia o de algún familiar, y debemos tener esta actitud que tiene Francia, que tiene Alison, y sobre todo la que tiene Andrés, de decir, voy a salir de esto, yo quiero hacer lo que hay que hacer, las terapias, lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Y me gusta mucho lo que dijo Andrés, la confianza en Dios. Esa mezcla interesante entre la fe, el mundo espiritual y, por supuesto, el mundo científico. Esa mezcla que es explosiva y creo que es la idea. Que no se pierda la fe, la esperanza, la unión familiar. Y es que, como lo decía Marce, esto es algo que puede pasar en cualquier momento. Andrés venía trabajando, camellando normalmente, con un buen estado de salud, buen estado físico, y comenzaron unos pequeños síntomas que en un principio confundieron con un vértigo. Y luego de muchos exámenes lograron detectar que era un tumor en una persona completamente sana. Bueno, más ayudas de nuestros aliados que siempre están pendientes de Dormilandia. Un colchón nuevecito, porque es fundamental el descanso de los tres. Es amplio el colchón, caben los tres, para que descansen bien, porque las jornadas son duras, son fuertes, lo sabemos, y un buen colchón siempre cae bien. Y por favor, muchas ayudas económicas. Ahí están los números. Las ayudas económicas son importantísimas, hay arriendos atrasados, hay todo un mecanismo. Hay varias deudas que saldar. Sí, hay deudas que saldar, hay un día a día que cuesta. Y por supuesto, Andrés no puede trabajar en este momento. Y Franci tiene que estar pendiente de Alison, que es tu prioridad en este momento, Franci. Sí, los dos son mi prioridad. Igual ahorita, lo que dijo Andrés, estamos esperando ya la autorización de la EPS para otra cirugía. Porque, pues, por cosas de Dios, el tumor volvió a crecer. Está otra vez bastante grande, entonces ya requiere otra vez una intervención nuevamente grande. Pero en manos de los médicos, sé que Dios y la Virgen nos van a sacar adelante. Así va a ser. Osma, un televidente de la familia Bravísimo, está donando ropa para Alison, para que Alison estrene ropita. Y se vea así bella y radiante como se ve hoy. Ropa para ti, mi amor, ok. Más regalos. Vamos cubriendo varios ángulos, varios flancos. Andrés, mensaje para la gente desde tu posición, para que se entusiasmen a subir esas cuentas, a donar ese dinero y seguir en este camino de ayuda para ti. No, el mensaje que les doy yo es, muchas gracias. No es de confiar en Dios. Dios solo puede hacer. Y muchas gracias por todo. Y lo está haciendo, Franci. Franci, un mensaje a toda la familia Bravísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que Dios nos ha puesto en el camino, porque han sido muchas que nos han dado un apoyo moral también, que es muy importante en estos casos. Y ámense, aprovechen a su familia, a sus seres queridos, cada momento, cada instante, disfrútenlo. Porque uno no sabe en qué momentico ellos ya no van a estar. Entonces, y hoy en el Día de las Madres, pues, a todas las mamitas Dios me las bendiga y que las consientan mucho, mucho. Todas las mamás se merecen mucho amor de parte de todo el mundo. Franci, eres un ejemplo de mujer. Sí, gracias. Y lo estamos viendo porque estás ahí al lado de Andrés, de tu hombre, con la que te comprometiste a estar en buenas y malas. En la salud y en la enfermedad. Y lo estás cumpliendo a cabalidad y eso trae bendición, Francia. Eso trae ayuda, eso trae bendición y puertas abiertas y, sobre todo, sanidad definitiva para la vida de Andrés. Aquí también de Bravísimo. Bueno, ya van a ir sin su pobijita. Sin su suscripción al Tiempo Digital. Sin sus pocillos y sin un Bravísimo gigante para esta familia, por favor. Porque sí, hoy lo decimos más llenos que nunca. Bravísimo está contigo. Está contigo. Está contigo.